Creo que este es un buen lugar para cortar el video. Llegamos a Bruselas. Fue un vuelo de 8 horas y son las 7 de la mañana acá. Pude dormir bien unas 4 horas, creo que reané como 5. Y ahora vamos a tratar de aprovechar todo el día en Bruselas. Pasando migración, realmente amigables. Me preguntaron a qué veníamos, le dije al maratón, me dijo muchísima suerte. Y vamos, ahora esperamos la maleta. Y después escuché que acá hacen waffles. Mi maleta llegó bien, excepto que las salsas se abrieron. Y ahora traigo como que aceite de salsa en una porción de la maleta. Por un sales central y tenemos que bajar rápido. Me voy a dejar de grabar. Voy a echar una partita cerrada. Listo, llegamos a Bruselas. Vamos muy rápidamente a conseguir sacar dinero, conseguir monedas, dejar las maletas en un locker. Conseguir los boletos para la noche del tren. Y ahora estamos caminando tratando de encontrar un sim card y no encontramos nada. Estamos en Bruselas. Al parecer tiene el nickname de ser la capital de Europa. O también llamado como Comic City. La ciudad fue fundada en 979. Es decir, hace un montón de tiempo. Todo eso, todo eso es Zara. Y así nos veríamos nosotros si no hubiéramos podido guardar las maletas. Bueno, aterrizamos hace tres horas. Llevamos como dos horas dando vueltas. Y la verdad es que morimos de hambre. Encontramos un lugar que está muy bien calificado en Foursquare que se llama PEC 47. Y aquí estamos. Acá son muy tradicionales los waffles. Waffle, cocino, huevo, ensalada. En lo que subimos el video. Y ahora vamos al centro. Que está justo atrás de nosotros. Y se ve muy impresionante. ¡Wow! Este centro es como el downtown de Bruselas. El centro. Y es muy difícil tratar de capturarlo como en video. Este edificio de acá atrás, impresionante. Voy a tratar de tomar buenas fotos y ver cómo se las comparto. Porque con el gran angular creo que esto va a quedar mejor. El otro tipo de waffles que hay son estos waffles un poquito más gruesos que hay. Hemos estado viendo en todos lados y ya decidimos como que probarlos. Está buenísimo. Llegamos, ya son las 2.30 de la tarde. Llevamos caminando muchos kilómetros. Y conociendo muy bonito todo aquí en Bruselas. Y acabamos de llegar justamente a la catedral. Que pues es obviamente la iglesia más grande que hemos visto el día de hoy. Se ve bastante impresionante. En el mapa vimos un lago y pues no es un lago, es una fuente. El día ha estado increíble y conocer Bruselas ha estado muy, 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 muy padre. Una ciudad que tiene cosas raras porque como que no hay un idioma oficial. O sea, hay gente que te habla en francés, hay gente que te habla en alemán, gente que te habla en holandés y ni siquiera sé distinguirlo eso entre eso y el alemán. La mayoría de la gente habla inglés. Hemos tenido pocos problemas para comunicarnos. Pero muy interesante en general la historia de como diferentes edificios, diferentes museos, diferentes cosas que hemos visto el día de hoy. Sobre todo en el centro, catedral, algunas iglesias, etc. Y definitivamente, digamos, la segunda vez que vengo a Europa y tenía el mismo sentimiento la vez pasada de decir, wow, o sea, hay una buena historia y es muy, como muy, muy inspirador conocerlo. Y como que siempre lo había dejado como para otros momentos y cuando tengo oportunidades de vivirlo definitivamente me doy cuenta que vale mucho la pena. Ahora vamos a ir por una cosa más que es muy tradicional de Bélgica, que es la cerveza. Vamos a ir por una cerveza y de ahí al tren y Luxemburgo. Solo una porque como el domingo corremos, pues... Y no hemos dormido mucho. Y en realidad no deberíamos de tomar nada. Pero una para probar nada, ¿no? Entonces, ¿es difícil la decisión? ¿Duel o Delirium? Puedes pedir una tú, una yo, probamos. Y para probar la cerveza venimos a un lugar que se llama Delirium Café. Es el lugar que está mejor rankeado en Foursquare y está muy interesante. Creo que es aquí afuera y aquí atrás. El ver tiene como cuatro pisos. Tienen varias cervezas en draft y empezamos con una que se llama Campo. Que es una de las más tranquilitas que tienen en draft. 250 mililitros. Suavecita y muy rica. ¿Salud? Continuamos con una Chimay triple. Y la razón de por qué pedimos dos en vez de una es porque no sabíamos, pero venden estas de 250 mililitros. ¿Qué creemos es equivalente como a una cerveza? Están listos para ir al tren y viajar tres horas a Luxemburgo. Llegamos a Luxemburgo. Tenemos que encontrar a Pixel. Y el problema es que aparentemente el SIM de datos que compramos va a funcionar en Alemania, pero no en Luxemburgo. Así que perdimos comunicación con ella. Si no, vamos a tener que improvisar algo. ¡Hola! ¿Estás muy bien? Muy bien. ¡Suscríbete al canal!